La Fiscalía General de la Nación tiene dentro de sus cometidos diseñar y ejecutar las políticas públicas de investigación y persecución penal de los delitos, así como atender y proteger a las víctimas y los testigos. En ese trabajo, específicamente en lo que hace a la violencia basada en género, en todas sus expresiones, la violencia doméstica, la violencia sexual, la explotación y la trata, tenemos un trabajo, como lo decía recién Mónica, en conjunto, cotidiano, con el Ministerio del Interior, con su dirección de políticas de género y con toda la policía en todo el territorio nacional, como siempre decimos, cuando llegan estas situaciones a la justicia penal es porque llegamos tarde y llegamos mal, es cuando llegan las situaciones con el mayor grado de afectación y donde el Estado nos compromete a dar las respuestas más rápidas y con mayor eficiencia. Por eso, la necesidad del trabajo interinstitucional es imperiosa y eso nos exige tener cometidos claros y además competencias claras de cada uno. En ese sentido, también remarcar que Uruguay tiene un marco normativo que establece claramente que las relaciones que se dan en los ámbitos de convivencia familiar que afectan los derechos humanos, en este caso de las mujeres, pero también de los niños, niñas y adolescentes, forman parte de la persecución penal de los delitos. Y eso es muy importante porque durante mucho tiempo lo que pasaba en el ámbito de la familia parecía ser reservado del ámbito de la familia. Aún convivimos con paradigmas que hacen que no se vean estas conductas o que se justifiquen porque, bueno, es lo que pasa en la familia, cada familia es un mundo, si ella lo buscó es porque ella lo sabía y no lo dijo antes. Y también convivimos con los paradigmas que nos permiten avanzar en esos derechos, pero, como lo digo, conviven ambos paradigmas. La Fiscalía General de la Nación, en este año 2021, voy a solamente enumerar 7 puntos que nos parecen relevantes, que aún con los magros recursos que tenemos, hemos logrado concretar en este año. El primero es pasar de 2 fiscalías, cuando se inició el Código del Proceso Penal en el 2017, había sólo 2 fiscalías de violencia doméstica y delitos sexuales. Hoy hay 8 fiscalías, la última se acaba de inaugurar en septiembre de este año, y además eso permitió tener especialidades diferenciadas para investigar y perseguir los delitos de violencia doméstica y especialidades para perseguir los delitos de delitos sexuales, porque implica una especialización diferente en lo que hace a la persecución penal y a la atención y protección de las víctimas. Se creó un programa de respuesta rápida en los casos de femicidio, porque, como decía Mónica, cuando hay un femicidio, la conmoción y el daño que se genera es también en todo el impacto que hace a los niños, niñas y adolescentes que conviven en ese núcleo.